La historia del supuesto brujo que habría abusado de una menor de edad. Edwin Ancísar Fernández Rincón, al parecer bajo rituales de brujería, abusó sexualmente de una menor de 13 años, en dos oportunidades en el municipio de Garzón, Huila. Al parecer el procesado de 37 años le habría cobrado a la víctima 40 mil pesos para, mediante rituales y hechizos, ayudarle a renudar la relación de pareja con su exnovio. Presuntamente la menor habría sido engañada por el hombre, quien la citó en una finca ubicada entre los municipios de Garzón y Altamira. En el lugar, la joven habría sido sometida a diferentes conductas sexuales. Tres días después, la menor habría sido conminada por el hombre para que lo visitara en su casa, a donde además debía llevar velas rojas. Una vez en la vivienda, se habría presentado una nueva agresión sexual. Cada uno de los abusos habrían sido justificados por el investigado como la única manera de avanzar en el restablecimiento de la relación de pareja. Fernández Rincón fue capturado por el CTI con apoyo del ejército y la policía en el parque principal de Tarqui, Huila. La Fiscalía le imputó el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.